El juez séptimo de distrito resolvió levantar la suspensión a la planta de fertilizantes de Topolobampo con un estudio de la Bahía de Oguira de la Dirección General de Riesgo Ambiental de Semarnat que marca las condiciones necesarias para generar un desarrollo sustentable. Javier Güemes Castro, director de Relaciones Institucionales de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, indicó que este es un caso más para demostrar que la empresa busca beneficios sociales y ambientales. Y creo que hemos venido avanzando en ese sentido. Si bien es cierto, creemos que todavía nos hace falta incrementar ese esfuerzo y magnificar un poco más los beneficios que van a recibir estas comunidades. Y no solamente las comunidades, yo quiero ser insistente. El tema es un tema de importancia toral para el Estado, que es la agricultura. Van a salir beneficiados todos los agricultores sinaloenses y evidentemente las comunidades que se fundan al proyecto. Originalmente existían tres suspensiones a la construcción de la planta de fertilizantes y ya fueron solventadas dos, quedando pendiente el amparo por la comunidad indígena de Lázaro Cárdenas. Digamos que el litigio sigue, pero lo que había motivado la suspensión era que se afirmaba que nosotros representábamos un daño ambiental, lo cual ahora el juez desestima. El litigio sigue y llegará al fondo y habrá una sentencia en su debido momento y nosotros somos los primeros en estar conscientes de que estamos en un Estado de Derecho y se hará respetar la norma. Luis Iván Carballo Robledo, representante legal de GPO, indicó que seguirán avanzando para solventar todas las dudas de las autoridades y las comunidades de Topolobampo, buscando que éstas estén seguras que la producción de amoníaco no representa ningún peligro para la comunidad, lo cual requieren para lograr el permiso de uso de suelo y de construcción. Con imágenes de Martín Ruiz, informó para Luz Noticias, Estela García.